Suscríbete aquí y activa la campana de notificaciones Hoy es un gran día para dar gracias a Dios Nos ha dado el don hermoso de la vida Nos da su amor Nos otorga su presencia en nuestra vida ¿Qué más podemos pedir? Hoy, hoy escucho a las aves Como ellas alaban al Señor Le agradecen por el nuevo día Confían plenamente en Él No saben qué les va a deparar este día Pero ellas confían en el Señor Esperan en Él Se regocijan ante su presencia Así nosotros hoy Hoy siéntete lleno de vida Lleno de amor y sé feliz Confía en el Señor Espera en Él Si Él Dice en su palabra Que Él le da de comer a las aves Por supuesto que también se preocupa por nosotros Y mucho más Somos sus hijos muy amados Así que ánimo Porque hoy Hoy el Señor está contigo Hoy sé feliz Gózate en el Señor Permítete sentir su presencia Deja que tu alma Te guíe Porque ella reconoce al Señor Reconoce su presencia Hoy abre tu corazón al Señor Y llénate de Él Hoy sé dócil a su voz Es verdad Que podamos a lo mejor Hoy estar pasando una situación Muy difícil en nuestra vida Pero Te basta su gracia Para que puedas salir adelante Si creemos en el Señor Y le creemos al Señor Podemos salir adelante Porque grandes cosas Podremos hacer Él no los dice en su palabra Así que No debemos temer Al contrario Hoy gózate en el Señor Hoy sé feliz Porque eres su hijo Su hija más amada Hoy Permítete ver A través de los ojos del alma A través de los ojos del amor Y vas a ver Las maravillas del Señor Porque grande es Él Y grandes son sus obras Y conforme nosotros Vamos abriendo el corazón A nuestro Señor Y vamos siendo dóciles a Él Él empieza a obrar Sus grandes maravillas en nosotros Él siempre está ahí Esperando por ti y por mí Tocando la puerta De tu corazón En cuanto tú se la abres Y le permites entrar Él va obrando en ti Así que hoy abre la puerta De tu corazón Permítete sentir su presencia En tu vida Permítete sentir Ese abrazo Ese amor Hoy Te pido al Espíritu Santo Que abrace con la fuerza De su amor Te llene por completo Con su aliento de vida Haz la prueba Y verás Y verás Cuán bueno es el Señor A Él nadie le gana En generosidad Déjate sorprender por Él Y sonríe Y sonríe Porque nunca sabemos A quién le vamos a alegrar el día Con nuestra sonrisa Hoy Hoy sé feliz Porque eres Porque eres el Hijo más amado Del Señor Su más hermosa creación En Él siempre hay esperanza Y solución Porque para Él Nada es imposible Así que hoy Sonríe Sé feliz Y llénate de gozo Permítete ver con los ojos El alma Con los ojos El amor Pídele al Señor Que a través de su Santo Espíritu Puedas verte Y ver a los demás Como te ve Él Con amor Y misericordia Hoy Es un gran día Un gran día Para ser Testimonios vivos De su amor Para vivir en alegría Gozándonos Viendo lo positivo Dentro De lo negativo Que podamos estar viviendo Porque sabes De la mano del Señor Siempre estamos en victoria Pues nos basta su gracia Para salir adelante De cualquier adversidad Te mando un fuerte abrazo A la distancia Pero cerquita de corazón En el amor de Cristo Jesús Y recuerda Eres Hijo de Dios Hermano de Cristo Y heredero del reino Y de sus promesas Ánimo Que lo mejor Está por venir Dios nos ama Y bendice a todos Adiós